Hoy la suerte estará de mi lado y provocaré que la buena fortuna llegue a mi vida. Hoy seré muy feliz y estará lleno de amor en este día. Hoy le digo a los que me rodean que voy a triunfar en todo lo que me proponga hoy decreto ser un triunfador. No quieras abarcarlo todo a la vez, Aries, concéntrate en las cosas de una en una. Descubre lo maravillosa que es la vida, Tauro, con sus errores y sus aciertos. Hoy te conviene concentrarte en lo que tienes entre manos, Géminis, evita las distracciones. No quieras ser la tercera de un triángulo amoroso, Cáncer, te mereces algo mejor. Sé más creativa a la hora de realizar tu trabajo, Leo, te sentirás mucho mejor. Si no te sientes preparada para avanzar en la relación, Virgo, sé sincera y acláralo con tu chico. Has de esforzarte más, Libra, sólo así las cosas te saldrán como deseas. No caigas en la tentación de llamar a tu ex, Scorpio, alguien nuevo llegará pronto a tu vida. Si tu relación lleva ya un tiempo, Sagitario, procura que la pasión se mantenga. Haz siempre lo que tú creas conveniente, Capricornio, no lo que los demás esperan de ti. No tengas miedo de enamorarte, Acuario, vence este temor y cree más en ti misma. Agradece los consejos, Piscis, pero sigue los dictados de tu intuición. Si eres nativo del elemento fuego, los signos Aries, Leo o Sagitario, están coincidiendo muchos factores que te ayudarán a resolver felizmente tus problemas económicos y sociales. No obstante, hay una fuerte inclinación a querer hacer las cosas sin escuchar consejos y aunque no tienes que pedirle permiso a los demás para vivir tu vida, sí te conviene analizar lo que oigas y luego tomar tus propias determinaciones. La influencia cósmica que ahora te envuelve te ayudará a entender mejor las motivaciones ajenas pues tienes aún la influencia intuitiva del plenilunio recientemente ocurrido. Si perteneces a uno de los signos de Tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, no te sigas preguntando si vas o no vas a tener suerte en una relación y vive el presente con intensidad para que seas feliz. Es muy probable que te veas envuelto en una situación emocional con alguien de tu pasado que no te conviene recordar. No descuides tus tratamientos ni tampoco los exageres. En estos momentos podrías estar muy ansioso debido a circunstancias externas y esto repercutiría negativamente en tu salud si no atiendes bien las indicaciones de tus médicos. En el caso de los signos del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, prepárate para las sorpresas. Tal vez debas realizar un viaje corto y alejarte temporalmente de los tuyos y las comodidades del hogar, pero no te amilanes y toma lo que ahora se te está ofreciendo. Ve pensando en ese empleo como algo temporal y transitorio. Un sueño se vuelve en una realidad y una premonición en un hecho objetivo. Sigue atentamente tus intuiciones, particularmente todas aquellas que de una manera u otra están asociadas con el dinero y con los juegos legales del azar. La influencia del plenilunio está añadiendo un toque cautivador a tu vida, aprovechalo. Si eres nativo del elemento agua, los signos cáncer, escorpión y piscis, lo que te inquieta lo superas, no habrá nada difícil ni imposible para ti. Los efluvios planetarios que inciden en tu signo aumentan fuertemente tu capacidad intuitiva y es muy probable que estés teniendo sueños que te indiquen muchas cosas. Por otra parte no te vayas a adelantar a los acontecimientos si te has enterado de algo que te inquieta en tu relación amorosa o de amigos pues podría tratarse de un chisme o un rumor sin fundamento. La energía de la luna llena de mayo crea un aura de entusiasmo en tu entorno. Horóscopo de hoy lunes 16 de mayo Consulta la predicción del horóscopo día Hola Aries La luna está en la fase menguante en la vibración del 7, la del conocimiento. Se encuentra en tránsito desde Virgo hacia Libra. Todos los planetas están directos con la excepción de Urano que continúa retrogrado por Tauro. Tu regente, el planeta Marte está en escorpión. Ten cuidado con tus palabras, decisiones y acciones pues hoy con el tránsito de Marte en un sextil con Saturno y Mercurio en el elemento fuego, que es el tuyo tiendes a la indiscreción. Lo que piensas por la mañana será diferente a como veas las cosas por la tarde, así que nada de locuras ni atolondramientos. La calma y la paciencia son tus claves para el éxito. Aleja de tu vida amorosa los pleitos y las discusiones que lo único que hacen es causar confusiones, inestabilidades sentimentales, temores y desasosiegos. Estos días finales del año son para vivirlo con alegría, no con pesares. Has iniciado una etapa maravillosa, Aries, y te encuentras en el buen camino para alcanzar tus objetivos. Hoy puede presentarse la oportunidad de invertir en un negocio, pero puede que te frenes porque correrías un riesgo. No es el momento de tener miedo. Ármate de valor y acepta el reto. En el terreno laboral, si las cosas no te funcionan mejor a diario no es por falta de capacidad. Además eres cumplidora y te adaptas a las normas. Sin embargo, esta ansiedad que te crea el querer conseguirlo todo a la vez juega en tu contra. Concéntrate en cada cosa individualmente, Aries, y todo te saldrá a pedir de boca. No tengas tantas dudas a diario, porque podrían arruinar este buen momento que te propician los astros. Confía más en tu talento y atrévete a arriesgarte de vez en cuando. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy, este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo así como con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, aunque sea de tierra. La relación más tensa, cuidado a la hora de discutir con cáncer. Tu compatibilidad actual, con fuego, Aries, Leo y Sagitario es muy alta, no así con cáncer y escorpión que son de agua. Si estás soltero o soltera, las perspectivas de encuentros sociales que tienen connotaciones sentimentales son muy altas y aumentarán en estos últimos días del año 2022 que estás. Hola Tauro, la luna está en la fase menguante en la vibración del 7, la del conocimiento. Se encuentra en tránsito desde Virgo hacia Libra. Todos los planetas están directos con la excepción de Urano que continúa retrogrado por tu signo Tauro. Tu regente, el planeta Venus está en Capricornio. Este lunes habrá de todo lo imaginable dentro de tu ciclo final del año 2022, Taurano. Aplícate diligentemente a tu trabajo y deja a un lado las improvisaciones. Aunque tengas mucha experiencia y conocimientos en tus tareas cotidianas no actúes apresuradamente para terminar rápidamente y salir del paso porque podrías cometer errores graves ya que hoy lunes tu regente Venus está en una cuadratura con Urano. Retrogrado en tu signo, en un aspecto controversial de 90 grados. Si no derrochas y mantienes un buen control en tu economía no incurrirás en pérdidas de dinero. Pero recuerda que durante este ciclo estás algo imprudente y podrías estar comprando cosas inútiles o gastando con personas aprovechadoras. Comentarios equivocados, hechos seguramente con buena intención, pero del todo erróneos. ¿Te han creado demasiadas dudas, Tauro? Tú ya tienes cierta tendencia a diario a temer cometer errores y esto es lo que hoy te paraliza. Si no los tuvieras, no te darías cuenta de que eres capaz de superarlos y de que es necesario equivocarse para aprender. No escuches la opinión ni los consejos de quien te diga que la vida es muy dura, Tauro. No te quedes con esta apreciación tan negativa. La vida es maravillosa, con sus obstáculos, sus errores y sus aciertos. Todo está en nuestro interior y forma parte del ciclo vital de cualquier persona a diario. Aprende también a ser cordial con los demás y aceptar otros puntos de vista. Comprobarás hoy que todo fluye y que tienes muchos menos problemas que antes. Predicción de pareja para hoy lunes La mejor relación de hoy, las relaciones marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra sobre todo Tauro y Virgo. La relación más tensa, podría presentarse con Leo. Tu compatibilidad actual, existe una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tierra y agua en general, sobre todo Tauro, Capricornio, Cáncer y Escorpión. Si estás soltero o soltera, definirás situaciones que hasta ahora te estaban causando inquietudes o extrañezas y tu ciclo final del año será florido. Hola Géminis. La luna está en la fase menguante en la vibración del 7, la del conocimiento. Se encuentra en tránsito desde Virgo hacia Libra. Todos los planetas están directos con la excepción de Urano que continúa retrogrado por Tauro. Tu regente, el planeta Mercurio transita por Sagitario. Tu regente te inspira al moverse dentro del elemento fuego. Aplica este entusiasmo en algo positivo y verás cómo se traduce en dinero y mejoras laborales. Pero cuidado si exageras en el amor porque darías la impresión de ser altanero, muy orgulloso o prepotente nada que ver con la naturaleza animada, juvenil y alegre de tu signo geminiano. Hoy lunes Mercurio está en cuadratura con Neptuno un aspecto inestable de 90 grados. No tomes ninguna decisión en momentos de gran alegría, o tristeza, porque después las lamentarías. Las oportunidades se presentarán de manera poco usual. Mantén una actitud receptiva y tus ingresos aumentarán. No te guíes por suposiciones y si vas a entrar en aclaraciones sentimentales con tu pareja piensa antes de hablar. Te has levantado hoy, Géminis, dispuesta a hacer una serie de cosas y a enfocar tu trabajo a diario de determinada manera. Tal vez lo has reflexionado este pasado fin de semana y te das cuenta de que lograrías mejores resultados en tu vida profesional. Sin embargo, puedes encontrarte hoy con ciertas distracciones o propuestas de amigos para hacer otras cosas que te gustan mucho. Los astros te aconsejan que no dejes el plan que te habías propuesto al principio. Lo tienes todo a tu alcance para triunfar, Géminis, pero has de convencerte de ello y también esforzarte al máximo a diario. Ahora es el momento. Ya habrá tiempo para salidas y diversión. Hoy te conviene concentrarte en lo que tienes entre manos. Si este aspecto de tu vida te funciona, te funcionará todo lo demás. Predicción de pareja para hoy lunes La mejor relación de hoy, habrá buen efluvio cósmico con Sagitario, Leo y Aries, y también con Acuario y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de Tierra pues ambos comparten el mismo astro regente. La relación más tensa, sería con un nativo del signo Escorpión. Tu compatibilidad actual, en general es buena aunque mejor en signos de aire, particularmente Géminis y Acuario, y en signos de fuego. Si estás soltero o soltera, tendrás la ocasión de participar en reuniones sociales, visitas y otros eventos similares donde conocerás a quienes son muy afines contigo y pueden llegar a convertirse en una excelente compañía en este próximo año 2020. Hola Cáncer, organizarías tu vida de tal manera que ahora todo lo que se presente frente a ti, sería lo ideal como para compartir lo que has experimentado con la finalidad de que otros aprendan de dicha experiencia. Ahora tendrías el presentimiento de que la luna creciente, te llevaría a las personas correctas para que puedas mostrar dicho conocimiento. Harías contacto directo con tus emociones al darte cuenta de lo importantes y fundamentales que son, a pesar de que pensarías lo contrario. Ahora te tocaría jugar del lado de la persona responsable, cuidadora y al pendiente de quienes quieres. Te resultaría bastante enriquecedor y el tránsito de Acuario a Piscis, te ayudaría a sentirte en calma. Es momento de cambiar de rumbo, posiblemente hayas estado durante mucho tiempo en un mismo lugar y con las mismas personas. Limpiarías tu energía de aquellos malos pensamientos que no habrían sido considerados necesarios. Te colocarías en una extraordinaria posición para decidir cuanto antes un aspecto de tu vida que sería mucho más enriquecedor. Para ello tendrías el sextile entre Neptuno y Venus, mejorando de cualquier manera y modo. Tienes hoy la cabeza en las nubes, cáncer, porque no puedes dejar de pensar en alguien que conociste el pasado fin de semana. Sientes la necesidad de volver a verle, de estar junto él a diario. Sin embargo, no te atreves a contactar porque crees que quizá no es correcto que seas tú quien proponga una nueva cita. Pero ¿en qué tiempo vives? Atrévete a dar el paso. No está escrito en ninguna parte que tiene que ser siempre él quien lo haga. Y si eres de las cáncer que se ha entusiasmado con alguien que a diario muestra un claro interés en otra, no te empeñes en seducirlo. Acabarías convirtiéndote en la tercera persona de un triángulo amoroso y esto no mola. Echa un vistazo a tu alrededor, a diario se cuentan por docenas los chicos que pueden interesarse en ti y solamente en ti. Predicción de pareja para hoy lunes si te encuentras en pareja, la idea de que tu pareja tiene algo que decirte, sería disipada hoy. Si estás soltero, observarías con agrado como te halagan sin dudarlo. Nivel de energía sexual, hola Leo. Posiblemente muchas personas te habrían insistido en dejar a una persona que no era realmente para ti y que sólo te mantendría en bajas energías. Por ello es que todo se vuelve mucho más calmado, cuando a pesar de lo que otros habrían pensado, dejas de tajo a quien tanta problemática causara. Por ello tendrías la oportunidad de sentirte cobijado por el tránsito de acuario a piscis. A veces sería complicado distinguir entre lo que simplemente te hace bien o mal, a pesar de que pareciera muy lógico. Tratarías de hacer que la vida te quite obsesiones y te llene de mayor sabiduría ante lo que hayas experimentado recientemente. El sextile entre Neptuno y Venus. Entrarías en absoluta calma. En algunas ocasiones intentarías ser una persona mucho más relajada de lo que piensas. De a poco la ansiedad, podría hacerte sentir que no tendrías la oportunidad de hacer las cosas con confianza. Por lo pronto la luna creciente sería fundamental para remodelar tus pensamientos y comparar cómo te encontrabas antes a cómo te encuentras hoy. Estás pensando a diario, Leo, que te cansa la rutina de tu trabajo, pero en realidad no es así. Te gusta lo que haces pero no lo valoras lo suficiente y deberías hacerlo. Pon en marcha hoy tu creatividad y encontrarás la forma de que te resulten más atractivas las tareas más monótonas. Hay alguien en tu entorno familiar que a diario te da buenos consejos al respecto, pero tú ni caso. Presta más atención a lo que esta persona te dice porque sus palabras salen directas del corazón y te orienta de la manera adecuada. En el aspecto sentimental, Leo, hay una persona conocida que tiene sus ojos puestos en ti hace ya algún tiempo. Hoy puede ser el día decisivo en que se atreva a lanzarte un mensaje. Si a ti también te interesa, no hagas caso de nadie y acéptale. Predicción de pareja para hoy lunes Si te encuentras en pareja, contemplarías la posibilidad de tener mayores responsabilidades en pareja. Si estás soltero, las cosas se moverían a tu favor para que todo salga en buena regencia. Nivel de energía sexual Hola Virgo Explorarías una serie de actividades que te quitarían los miedos a disfrutar de todo lo que haces para encontrar placer. En el sentido mejor de la palabra, alguna que otra actividad relacionada al ocio, la aventura o el entretenimiento, serían las ideales desde lo que puedes hacer hoy en casa. Para ello es la luna creciente que te mantendría motivado para poder realizarlo. Serías capaz de comunicarte con quien de pronto no habría sido la menor persona para ti, quiere decir que por alguna razón encontrarías la manera de hacer que sea abierto contigo. Por ello es que sin dudarlo lo aprovecharías del mejor modo haciéndole un bien al escucharlo. Percibirías que el tránsito de Acuario a Piscis, te haría sentir regocijado. Un antiguo compañero, del cual ni siquiera recordarías su nombre, te buscaría por medio de las redes con la finalidad de un reencuentro. Posiblemente abrirías las puertas de tu energía para que todo se diera de la mejor manera para ambos. Con el sextil entre Neptuno y Venus, posiblemente encontrarías un buen amigo. Has entrado en una etapa de prosperidad, Virgo. Es el momento que estabas esperando a diario desde hace tiempo. Aprovecha para mejorar ciertos aspectos de tu vida y la de tus seres queridos. Hoy pueden ofrecerte una oportunidad para participar en un negocio que te traerá buenas ganancias. Ahora que esto te está funcionando ya te sientes liberada del peso que tenías cuando pasabas apuros económicos y ahora lo que te inquieta a diario es que una relación que empezaste como algo informal se está convirtiendo en poco menos que un compromiso, por lo menos por parte de tu pareja. Es posible que no te sientas preparada para dar un paso más, Virgo. Si es esto lo que te ocurre, sé honesta y no dejes pasar un día más sin exponerle a esta persona lo que te pasa. Hazlo hoy mismo. Predicción de pareja para hoy lunes Si te encuentras en pareja, verías amor en tu pareja, hiciera lo que hiciera. Si estás soltero, comprende que el amor, no tiene de razones. Nivel de energía sexual, o la libra. Tendrías el conocimiento correcto como para entablar una conversación ardua con una persona que sin duda, sería muy compatible contigo. Podría ser que de pronto te has considerado un bohemio en la vida y que tus gustos cambiarían. Lo que antes te haría salir a disfrutar, fiestas que hoy no se pueden, se volvería una oportunidad para cambiar hacia la tranquilidad y esparcimiento al mismo tiempo. Tendrías el tránsito de acuario a piscis, como uno de las mejores energías para hacer que todo se mueva a tu favor. Cuando tienes oportunidades únicas, posiblemente te costaría darte cuenta que estarían frente a ti. Tendrías la necesidad de saber qué es lo que podría ocurrir, intentando investigar qué viene en un futuro inmediato. Serías responsable de saber las respuestas, sean buenas o malas. Pero la oportunidad persistiría gracias a la luna creciente. Sería inquietante la manera en la que te desenvolverías hacia las personas a tu alrededor. Te desplazarías de cualquier dirección que sientas que no tiene un buen augurio. Lo creyeras o no podrías convencerte de que tu instinto es único, preguntándote si es real o no, el hecho de que tu intuición sea certera. Confirmarías dicha energía con el sextil entre Neptuno y Venus. Tienes hoy, Libra, muy buenos propósitos sobre tu trabajo pero te falla la tenacidad y abandonas tus planes. Recuerda que has de esforzarte a diario para que las cosas te salgan como tienes previsto. Y si algo se tuerce, asume tu responsabilidad y no le cargues las culpas a otros. A veces tienes esta tendencia y el día que te sientes imbuida de ese espíritu negativo te sales por peteneras. Una persona que está a tu lado hoy te lo hará notar, Libra. Es mejor que admitas tus fallos. En el terreno sentimental, a diario tienes a una persona pendiente de ti, deseando una oportunidad que tú no pareces querer darle. En cambio tienes puestos tus ojitos en alguien que a diario te da desplantes. Te están pagando con la misma moneda. ¿A que no te gusta, verdad? Predicción de pareja para hoy lunes si te encuentras en pareja. El mantenerte de pronto en tu espacio, no sería tan malo. Si estás soltero, te sentirías acompañado durante estos días, con posibilidades de entablar una pareja. Nivel de energía sexual. Hola Scorpio. Escorpión, es un día para cuidar tus gastos personales ya que tienes a la luna en tu casa 8 de las deudas en oposición a Mercurio en tu casa 2 del dinero y recursos así que es fácil en este día el quedarte sin dinero si no tienes cuidado. Fíjate mucho en lo que pides u ordenas al salir. En este día es importante prestar atención a la dirección en la que llevas tu vida. Marte tu regente está en una situación de debilidad que se llama peregrinaje por lo que está vagando sin conectar con nada en tu casa 1 de la personalidad así que hay riesgo de perder la motivación en tus metas. Júpiter rige tu casa 5 del amor y el gozo y está en tu casa 4 del hogar y familia así que hoy es más bien un día para dedicarle a tu familia tiempo. Si tienes hijos ayúdalos en sus deberes o sal con ellos a pasear, no siempre se tiene que pensar en uno. Marte rige tu casa 6 de la enfermedad. Actualmente está en tu casa 1 sin fuerza por lo que es fácil enfermarte en estos días por un descuido, es importante que tomes conciencia y le dediques el tiempo necesario a cuidar tu salud. No te confíes ya que un descuido basta. Tienes una gran capacidad, Scorpio, y puedes lograr cosas extraordinarias en tu trabajo. Pero todavía conseguirías un panorama mejor si estás atenta a diario a lo que sucede a tu alrededor y aprendes lo que te sea posible de la gente con experiencia que te rodea. Hoy es un día de aprendizaje. Alguien de tu entorno te dará un valiosísimo consejo. Toma buena nota de ello. Te conviene ahora relajarte y liberarte de las tensiones porque te pueden jugar una mala pasada. Haz ejercicio y procura tener a diario descanso de calidad. En el aspecto amoroso, si hoy, a lo largo del día, estás sintiendo la tentación de llamar o enviar un mensaje a tu ex, no lo hagas, Scorpio. No te beneficiará. Piensa que quien te llegará ahora es alguien mucho más adecuado a tu forma de ser. Predicción de pareja. Venus rige tu casa 7 de la pareja. Actualmente está comenzando su fase retrógrada en la que aparenta moverse al revés por lo que hay que tener mucha paciencia con tu pareja ya que va a estar muy necio y no va a querer cambiar de olas agitario. La luna está en la fase menguante en la vibración del 7, la del conocimiento. Se encuentra en tránsito desde Virgo hacia Libra. Todos los planetas están directos con la excepción de Urano que continúa retrogrado por Tauro. Tu regente, el planeta Júpiter está en Capricornio. Hoy lunes, tu día zodiacal, tu regente Júpiter está en cuadratura con la luna. Si tienes pareja disfrútala. Si estás solo, no te sentirás mal ni triste porque hay una onda de realizaciones personales a tu alrededor que te ayudarán a superar cualquier idea pesimista. Los acontecimientos que se están desarrollando este fin de semana a tu alrededor exigirán de ti una actitud más resuelta pues tiendes a dejarte envolver por una onda algo pesimista causada por la acción de la luna en fase menguante y en cuadratura con tu regente. Tu esfuerzo rinde provecho y al llegar el final de la jornada te satisfarán mucho los resultados logrados. Aunque no te percates, tu trabajo no está siendo ignorado. Si hoy en tu trabajo te proponen ponerte al frente de un grupo, Sagitario, ni se te ocurra rechazarlo. Es posible que sientas temor porque no lo has hecho nunca, pero tienes cualidades innatas para liderar y alguna vez tiene que ser la primera. Necesitas con urgencia que alguien te eche una mano para tener más seguridad en ti misma a diario. En el amor, parece que estás hoy un poco confundida respecto a lo que significa enamorarse y el amor de largo, recorrido, Sagitario. Al principio la vida te parece de color de rosa y la pasión está desatada. Más adelante los sentimientos son más profundos y espirituales, se pone de relieve la compatibilidad en las vivencias de diario. Si has pasado a esta segunda etapa, procura que la pasión disminuya lo menos posible. Es el gran truco. Predicciones de pareja para hoy lunes la mejor relación. Este lunes es tu día zodiacal y hay buena compatibilidad con el elemento fuego como el tuyo, y muy bien con Libra y Géminis. La relación más tensa, no se aprecian muchas tensiones, pero evita discutir con nativos de escorpión. Tu compatibilidad actual, estupenda con los signos de fuego. Si estás soltero o soltera, prepárate para lo mejor. Pronto estarás viviendo una etapa muy feliz en tu vida sentimental como regalo dentro de tu ciclo de cum. Hola Capricornio. La luna está en la fase menguante en la vibración del 7, la del conocimiento. Se encuentra en tránsito desde Virgo hacia Libra. Todos los planetas están directos con la excepción de Urano que continúa retrogrado por Tauro. Tu regente, el planeta Saturno, sigue en tu signo en el que también están Júpiter y Venus así como los planetoides Ceres y Plutón sal a la calle esta noche. Contempla el cielo, disfruta la vida. No dejes que ningún pensamiento pesimista te obstruya la mente ahora que se está acercando la fecha que mercará el inicio de tu ciclo de cumpleaños Capricorniano. El efluvio lunar en tu signo, te inspira y estímula. Tendrás noticias de un contrato que se firmará próximamente y en el que ganarás dinero. Tus negocios han entrado en una buena fase, pero si te ofrecen algo dudoso consulta con personas calificadas antes de entrar en ningún acuerdo. El paisaje astral frente a ti es exitoso. Lo único que debes hacer para aprovecharlo es no desalentarte y mantener siempre un optimismo a toda costa. Aún en los momentos difíciles, no lo olvides. Es probable que te surja hoy una buena opción de trabajo, Capricornio. Decide tú misma después de reflexionar. Ten en cuenta a diario los consejos de las personas en las que tienes confianza, pero esto no significa que tengas la obligación de hacer lo que te dicen al pie de la letra. Ya es hora de que seas consciente de que sólo tú puedes tomar las riendas de tu vida. Haz lo que tú quieras y no los que demás esperan de ti, Capricornio. Capricornio. Tampoco aceptes o rechaces nada simplemente por una cuestión puramente material. El dinero no lo es todo en la vida. Hay cosas que no se pueden comprar. En el terreno sentimental, te convendría poner a diario un poco más de emoción a tu relación de pareja. La pasión te puede ayudar a remontar el pequeño bache que hoy atraviesas. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy, este lunes las cosas marcharán muy bien con signos de agua, especialmente cáncer que es tu opuesto, así como con Tauro y Virgo. La relación más tensa, tiende a ser con Leo. Tu compatibilidad actual, con agua y tierra es excelente, pero con fuego muy problemática, sobre todo con el signo Leo. Si estás soltero o soltera, los días del mes de enero que se está aproximando serán inolvidables. El amor tocará a las puertas de tu ola Acuario. La luna está en la fase menguante en la vibración del 7, la del conocimiento. Se encuentra en tránsito desde Virgo hacia Libra. Todos los planetas están directos con la excepción de tu regente Urano que continúa retrogrado por Tauro. Aunque tu regente Urano está retrogrado se encuentra en trino con el Sol y con Marte en aspectos muy favorables para ti. No habrá envidias que puedan perjudicarte ni dañarte en el trabajo o causarte disgustos en tu vida personal, Acuariano. Tus planes se sustituirán este lunes y si habías pensando hacer algo desde la semana pasada es muy probable que a última hora surja un imprevisto. No te lamentes, al contrario, tómalo como algo positivo para cambiar tu rutina y encauzarte en otra dirección, mejor en todos los sentidos. Está acercándose a tu panorama laboral una oportunidad de empleo que dentro de pocos días comenzará a cristalizar de manera favorable. Se trata de algo nuevo para ti, pero el reto a tu inteligencia pondrá a prueba tu talento. Por muy tentada que estés hoy a hacer ciertas compras importantes y por mucha justificación que le busques a diario, Acuario, ahora no es el momento. Al contrario, deberías empezar a ahorrar desde hoy mismo si no quieres pasar apuros en el futuro. Hay alguien a tu alrededor, posiblemente en el ámbito laboral, que suele hablar menospreciándote. Hazte respetar. A veces crees que todo el mundo es mejor que tú, pero estás equivocada. Tienes un gran potencial, solo has de creer más en ti misma, Acuario. Si has estado hasta este momento sin pareja, muy pronto, tal vez hoy mismo encontrarás una persona que te cautivará. No tengas miedo de enamorarte perdidamente. Todos nos sentimos inseguros frente a un nuevo amor, pero hay que luchar a diario para vencer este temor que si lo piensas bien es un tanto absurdo. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy, este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como el tuyo y también de fuego, particularmente Sagitario. La relación más tensa, puede surgir con un nativo de Tauro. Tu compatibilidad actual, hay buena compatibilidad, sobre todo con aire, y con fuego y en especial con el signo Sagitario. Si estás soltero o soltera, entras en un ciclo de asombro, descubrirás sentimientos ocultos en quien hasta ahora no te los había revelado y el nuevo año 2022 te sorprenderá junto a quien menos pena. Hola Piscis, la luna está en la fase menguante en la vibración del 7, la del conocimiento. Se encuentra en tránsito desde Virgo hacia Libra. Todos los planetas están directos con la excepción de Urano que continúa retrogrado por Tauro. Tu regente, el planeta Neptuno está en tu signo. Durante este ciclo de la luna menguante no debes dejarte llevar por apariencias ni impulsos emocionales. El amor ha dejado de ser un sueño para ti y se convierte en algo que experimentas. Este lunes transcurrirá en medio de un tono excitante y lo imprevisible se convierte en la tónica del día. No se aprecian dificultades laborales afortunadamente, aunque podrías sentirte algo inseguro en tu empresa debido a ciertos rumores de despidos o quiebras a tu alrededor. No dejes que esas influencias te afecten el ánimo. Hay muchas oportunidades aguardando por ti y las posibilidades del año 2022 son estupendas. No les pidas a los demás que entiendan los pasos que estás dando a diario, piscis. Tienes una forma de ver las cosas muy particular porque eres una persona muy evolucionada. La gente que te rodea te aconseja según su punto de vista, sin darse cuenta de que estás en una etapa más adelantada. Cuando ellos van, tú ya estás de vuelta. Agradece su intención y no les hagas desaires, pero ve a tu rollo, siguiendo a diario lo que te dicta tu intuición. Si tienes posibilidad de hacer hoy un cambio en tu vida, que nada te detenga. Los retos siempre ayudan a mejorar. Ahora vives el amor intensamente y la pasión está presidiendo tu relación de pareja, piscis. Todo marcha mejor de lo que se podría esperar y hoy vivirás una velada romántica y pasional. Predicción de pareja para hoy lunes La mejor relación de hoy, este lunes las cosas marcharán muy bien para ti con signos de agua, especialmente cáncer y tu propio signo piscis. La relación más tensa, tiende a ser con Aries. Tu compatibilidad actual, con agua y tierra es excelente, pero con fuego muy problemática, sobre todo con el signo Aries. Si estás soltero o soltera, se te acercan quienes hasta ahora estaban lejos, pero empiezan a buscarte pues se sienten atraídos o atraídas hacia ti como si fueras. Gracias. 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 Gracias.